Buenos días niños, el día de hoy viernes tenemos celebrando la fiesta de mi Perú. Observemos a continuación. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios estamos bien! ¡Gracias! 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 el cumpleaños del Perú. ¿Qué significa para ti ser peruano? A ver, mañana respondiendo ustedes en familia. ¿Cómo podríamos mejorar como peruanos? ¿Te sientes bien siendo peruano? Chicos, los peruanos nos caracterizamos ¿por qué? Porque somos gente linda, gente que nos valoramos unos a otros. Somos gente amable, somos gente trabajadora y en estos tiempos que estamos pasando esta pandemia nosotros los peruanos nos hemos caracterizado por salir adelante y sobre todo ustedes mis niños se han caracterizado por ser buenos peruanos porque están en sus casitas, se están cuidando, se están portando muy bien y como tal se están comportando como buenos peruanos. Bien, familia, entonces yo los invito este día a que nosotros festejemos el 199 aniversario del Perú. A mí me encanta esta canción y en mis celebraciones siempre está presente esta canción. Es la canción emblemática de nuestro querido Perú. Como dice la canción, es la tierra del Inca. Bien, chicos, entonces de esta manera yo los invito a nuestro reto del día de hoy. ¿Cuál será el reto para ustedes el día de hoy? Su reto para ustedes el día de hoy será el siguiente. Participar en familia de la celebración por el Perú al elaborar su mural y caracterizándose en familia. Mamitas, familia peruana, familia del Aula Mor, familia de la institución 168 Angelitos de Jesús, los invito a que juntos celebremos el aniversario del Perú con su mural, ponen su música y se decora, se caracterizan de repente con alguna vestimenta de su región, con alguna vestimenta de la cual ustedes celebran fiestas patrias. Y me mandan un videito y sobre todo quiero que me manden una fotito en familia en su mural como a continuación yo les voy a enseñar. Entonces, para finalizar, hacemos nuestras preguntitas de todos los días. ¿Qué hicimos hoy? Hoy día hicimos, celebremos el cumpleaños del Perú. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de videitos, a través de imágenes, también a través de objetos que yo les he traído, a través de la música. ¿Para qué lo hicimos? ¿Para qué lo hicimos? Para conocer, disfrutar y valorar su cultura, tradiciones y costumbres y de esa manera sentirse peruanos. ¿Les gustó la actividad que hicimos? A todos nos gustó, como todos los días, porque todos los días aprendemos un poquito más. Y hoy día vamos a aprender acerca de la fiesta del Perú. Bien, mamitas, niños, me despido. Gracias por su apoyo. Vamos a celebrar todos con mucha alegría la fiesta del Perú. Y entonces yo me despido de esta manera. Nos estamos viendo. ¡Cuídense! Los quiero mucho, chicos. ¡Chau!